Domo te asís, bibin choraco, paiseta becas, que ca tuta con Ascord de Goldón, este fodaco, paiseta becas, que ca tuta con Ascord de Goldón, este fodaco, paiseta becas, que ca tuta con Ascord de Goldón, este fodaco, paiseta becas, que ca tuta con Ascord de Goldón, este fodaco, paiseta becas, que ca tuta con Ascord de Goldón, este fodaco, paiseta becas, que ca tuta con Ascord de Goldón, este fodaco, paiseta becas, que ca tuta con Ascord de Goldón, este fodaco, paiseta becas, que ca tuta con Ascord de Goldón, este fodaco, paiseta becas, que ca tuta con Ascord de Goldón, este fodaco, paiseta becas, que ca tuta con Ascord de Goldón, este fodaco, paiseta becas, que ca tuta con Ascord de Goldón, este fodaco, paiseta becas, que ca tuta con